Muñeco, yo estoy como dice Toxicro, delincuente, oiga, delincuente hay que darle la pena máxima, ojo por ojo, ejecutarlo, mató, ejecutado, al delincuente no se le puede dar, no se le puede dar oportunidad, no hay que darle oportunidad, no podemos dejarle la ciudad a los delincuentes, la gente buena tiene que salir a la calle a trabajar para tu familia, ojo, tenemos que sacar los delincuentes de la calle, la calle es para la gente trabajadora, para la gente buena que sale a la calle a buscar el pan de sus hijos, de su familia, ejecutado, todos los delincuentes que salgan a hacer daño a la calle, debe ser ejecutado, así como ejecutan al pueblo bueno, al pueblo sano, trabajador, así mismo hay que hacerle a esos malditos. estoy con Toxicro, 100% de acuerdo a lo que dice Toxicro, 100% de acuerdo. tenemos que volver otra vez a leernos el viejo testamento, ojo por ojo, diente por diente, lamentablemente, pero es así. Oyeron ustedes los de la justicia, vamos a acabar con los delincuentes, y si hay de lo que tienen el poder que están patrocinando eso, vamos a darle un buquelazo, vamos a darle un buquelazo, vamos a usar los métodos de buqueles, policías corruptos, políticos, corruptos, todo el mundo hay que recogerlo, y dejarle este pueblo a la gente buena y trabajadora. Ya está bueno de tanta vagabundería. Arriba Toxicro, hombre, así es que se necesitan, que hablen como deben de hablar, con los pantalones bien apretados. ¡Vamos!